hola holita bienvenidos a mi canal aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más empezamos hola holita a todos soy Miss Helen y vengo a compartir con vosotros un poquito de organización si es algo muy sencillo pero oye que es que es necesario ir haciendo estas cositas mirar hace tiempo que yo me compré esta caja en acción hace ya bastante bastante tiempo es una caja que ya os enseñe hace tiempo como os digo en un unboxing de de acción y bueno pues me encantó porque es una caja llena de cajitas de botecitos y mirar los botecitos que grandes son y bueno pues yo aquí quería poner cosas de lentejuelas bolas cosas de esas lo he hecho como veis no y esto puede llevar aquí yo que sé un año puede llevar perfectamente además entonces le he dicho pues mira hoy es el día de organizar iba a hacerlo y digo bueno porque no hago un vídeo oye si queréis verlo pues pues es entretenido muchas veces pues nada digo pues hoy lo voy a hacer como veis tengo más porque tengo esta también que esta la cogí en una colaboración de punto de diamante y se abre y bueno esta es así y tiene un montón de espacios también pero tiene muchísima menos capacidad entonces bueno aquí hay que meter pequeñas cosas ya te digo ya os digo que esto es para el punto de diamante pero también la tengo ahí hace mucho tiempo y no no la uso digo bueno y luego aparte también otra vez en el bazar me compré estos botecitos que como veis son parecidos a estos pero son mucho más pequeños veis entonces digo bueno pues tengo todos estos botes y tengo todas las cositas aquí metidas que esté este neceser me lo regaló mi amiga Ruth del canal Scrap 72 y tengo aquí metidas pues todas las bolsitas todas las cositas que bueno pues que a lo mejor están más repetidas que no me caben las voy dejando aquí las voy abriendo las voy cerrando con celo un rollo entonces digo bueno pues por qué no quitar esto usar el neceser para otra cosa y aquí pues tener las cositas bien organizadas así que es lo que voy a hacer si os interesa y bueno queréis pasar un rato y ver un poco cómo lo organizo pues no os mováis que ya empezamos bueno pues mirar todo lo que había en este neceser que el pobre está hasta más gordito de lo que era porque estaba lleno y mirar son cositas como bueno aparte de las lentejuelas pues son cositas como más digamos de fantasía porque son lentejuelas pero son más de que si florecitas veis que si unicornios copos estrellas grandes estos son palabras para la resina no veis que las tengo cerradas con celo pues esto no lo quiero así entonces veis aquí hay lazos más unicornios digo pues mira lo pongo en los botecitos y ya está por ejemplo estas cosas de fimo que tengo aquí estas son que las tengo repetidas estas por ejemplo en el bazar nunca más han vuelto y da la casualidad que tengo una de repuesto pero estas las tengo en otros botes que ya estas no irían aquí y luego por ejemplo estas que se quedan como pegadas en principio no las quiero poner en estos botes porque bueno me gustan más así en botes más pequeños o lo que sea aquí quiero poner pues ya os digo estas que son como más fantasiosas así que bueno pues mirad vamos a empezar por lo pronto las las circulas tampoco las pondré por ahora quiero ya os digo poner estas cositas entonces nada cogemos un botecito y rellenar vamos a ver la que se prepara porque claro ahora todo esto se caerá veis yo las abro las pongo celo y bueno pues las tengo así pero es que digo para qué las voy a tener así si tengo esto así que las echamos con cuidado de no caerlo todo que puede ser muy probable que ocurra y mirad no caben todas así que podemos utilizar dos botes mirad aquí están los unicornios donde está ahora he perdido aquí el tapón voy a coger otro bote para meter más unicornios mirad que tiene capacidad pero la bolsita vienen muchos unicornios por ahora pues por ejemplo esta que la tengo repetida pues la dejaré ahí o bien para regalar o bien para para reponer en principio no quiero llenarlo todo de unicornios a no ser que me sobre espacio vale luego tenemos aquí lacitos que son una cucada pues igual pues lo mismo tampoco caben aquí enteros los lacitos y hombre así te queda mucho más organizado no tienes el problema de que cuando lo abras se caiga porque por mucho que tú le pongas celo pues la verdad que esto es porque se cae a ver si caben todos estos es que son más pequeñillos y podemos apañar todos aquí así ya por ejemplo estas cosas en mi bazar estas eran del bazar y no ya no las traen no las deben de vender mucho y claro pues ya no puedo ni comprarlas pero siempre las trae mirad veis este entero ha cabido ha cogido aquí así que ahí y así vamos quitando paquetitos y cosas que tenemos que es que de verdad ya no cabemos vale vamos a poner estas que también están empezadas los copos de nieve están empezadas porque claro ya las he usado las he ido usando y tal copos de nieve de colores que son muy chulos estos botes en verdad son para costura mira veis pero bueno las podemos usar para lo que quieran en mi caso para meter cositas que digo hoy va a ser el día de arreglar esto porque madre mía yo no sé a vosotros pero compro las cosas para organizar y luego por unas cosas y por otras digo bueno mañana lo organizo bueno pasado en verdad era pereza da pereza porque es que tenemos tantas cosas que dices madre mía ahora me voy a poner a organizar eso y luego otra cosa es donde meter la caja con las cosas porque claro yo ya sabéis que tengo el sitio que es no tengo más y claro ya va llegando un momento que es que voy sacando del sitio y voy metiendo en otro lado invado todos los espacios es que mi marido me lo dice pero es que otra vez hay cosas aquí tú ya os digo que voy a hacer bueno pues aquí están vosotros diréis vaya vídeo que está haciendo esta mujer pero hombre a mí muchas veces me gusta ver estas cosas ahora vamos a poner mira estas que están empezadas también estas son aquí hay menos aquí hay menos porque las florecitas las he usado más y como son todas parecidas porque son de colorina pues va a quedar la cajita muy guay va a quedar muy muy guay esto también si tenéis un embudito o algo pues seguramente nos facilita el tema yo embudo tenía que una vez en una unas amigas me enviaron unos en un intercambio pero dónde están y encima lo he caído todo mirar veis está no se llena del todo porque claro está más usada y tiene menos cantidad estos son tréboles mirad no no son tréboles el trébol es este estos son como otras florecitas es que éstas tienen como un rabito y éstas no pero vamos que son súper parecidas pues nada también a un botecito y ya veis lo gracioso que va quedando vamos a ver si no lo caigo todo porque éstas son muy pequeñinas es que claro se quedan como pegadas aquí en el plástico y mira más lo que estoy cayendo vamos a ver cómo termino yo hoy con una cucharita también lo podemos sacar qué pasa que no me apetece sacar tanto trasto pero al final la que voy a preparar va a ser linda mirad que se han quedado todas por aquí ahora las cojo hay aquí un copo las metemos aquí y bueno siempre alguna se quedará por aquí seguro listo aquí tenemos el paquetito ya hecho vamos a poner éstas que ya os digo que son súper parecidas pero súper pero bueno éstas tienen el rabillo y las otras no a ver vamos a echarlas aquí y es que tienen mucha capacidad estos tarritos bueno ya veis cómo se pone todo pero bueno menos mal que se recoge fácilmente es que son tan cookies estas cositas y siempre para una shaker vienen muy muy bien estas cositas yo la verdad hace tiempo que no compro nada de esto ya porque entre que no hay y mirad que tengo bastante pues a no ser que sea algo que dices tú ay qué bonito es nuevo no sé qué y se te antoje yo ya no estoy comprando nada porque pues no se necesita ya intento comprar cositas que vaya a usar y que se necesite más a ver que me cargo el tapón mirad no me digáis que no queda graciosísimo que es ideal y ahora pues vamos a ir metiendo las que son más grandecitas que no sé yo si cabrán aquí las grandecitas porque mirad estas florizitas son mucho más grandes y pasará igual que con los unicornos a lo mejor que no van a caber todas en un bote vamos a ir metiendo no, no van a caber todas en un bote bueno me quedan varias entonces voy a mirar a ver un, dos, tres, cuatro tengo cuatro botes y tengo cuatro paquetes entonces las estrellitas, las florecitas estas las voy a tener que dejar aparte porque quiero meter pues estas cositas también porque mirad esto es que tampoco va a caber entero que pone feliz cumpleaños y está súper gracioso para los cumpleaños está muy chulo entonces también lo quiero tener aquí en un tarrito pero tampoco van a caber porque mirad lo grandes que son entonces bueno vamos a repartir unas poquitas aquí y otras pues las dejaré fuera porque ya veis que no caben tampoco es que se use mucho estas de feliz cumpleaños las puse en un shaker en un libro de firmas del 40 cumpleaños de una amiga y quedó muy chulo que ya lo visteis que le enseñe por aquí y estas encima son largaditas podemos ir poniendo más y llenando más bueno ahora ya lo hago yo lo voy rellenando más vale tenemos estas que son de de Teddy de hace tiempo también que son así como flores grandes mirad que bonitas y también las vamos a echar aquí a ver si caben creo que no van a caber tampoco ay la que he liado encima las he caído más de lo que estaban caídas bueno como veis la que estoy preparando es linda pero bueno estas son las cosas que hacemos las scraperas son muy bonitas estas ahora que va a venir la primavera pues ya lo tengo todo yo aquí organizadito porque si no pues las tengo ahí y qué pasa que digo a ver dónde están ay ahora tengo que sacarlo se te caen unas se te caen las otras no veo bien ahora tienes que coger el celo cerrarlo y digo mira y no las uso la verdad vale estas ahora las estrellitas de colores que tampoco van a caber pero bueno nos iremos apañando y si no por ahí hay más botes mira estrellitas muy chulas ahí y estas estrellitas pequeñitas creo que yo tenía por ahí más así que creo que estas estas no las voy a poner porque creo que tengo más por el otro lado en este bote quiero poner un poquito de estas tienen estrellitas y circulitos pero claro igualmente no van a caber todas al final voy a tener cosas en la caja y cosas en el MCC pero bueno esto luego los smile mail repartes un poquito y quedan buenísimas estas cosas luego miraré a ver si cae alguna más y bueno ahora ya iré viendo qué hacer pero mirad lo bien que quedan así organizadas coges tu botecito lo echas oye estupendísimo pues bueno esto era lo que quería compartir con vosotros y lo suyo es tener pues otro otro bote otro chisme de estos ir llenando más cositas pero bueno como aquí tengo más pues ya iré poniendo por aquí lo que sea más pequeñito y lo que tenga otra capacidad así que bueno pues ya habéis visto qué fácil es de organizar espero que no os hayáis aburrido mucho y nos vemos súper súper pronto adiós